Bien, vamos allá con uno de los temas más queridos de Iván Ferreiro, el dormilón. No vamos a hacer grandes cosas, simplemente nos vamos a ceñir a la armonía original y a la manera un poco de llevar la guitarra para hacer una versión a guitarra y voz que nos quede más o menos chula. Además de los acordes, vamos a aprender también la melodía de la instrumental, tal cual la digitan ellos. Tocamos y explicamos. Con el tema completo, prestad especial atención a la progresión de acordes que prácticamente se repite durante toda la canción, salvo en los estribillos. Daré también en la explicación alguna alternativa a los acordes de cejilla que nos encontramos. Id cantando vosotros también porque yo en las instrumentales os silbaré la melodía y hay unos coros por ahí por detrás que es importante que hagáis mientras estoy tocando. Vamos allá. Un, dos, un, dos, tres y... Ella quiere salvar el planeta y él quiere que el mundo se gobierne solo. Ella vuela en bicicleta y en la llama desde un taxi. Ella vive en todo el mundo y en el mundo por la tele. Ella es una diosa y él es un cometa. Ella duerme por las noches y no recuerda lo que sueña. Él sueña con un viejo cuando ella duerme y sueña con soñar lo que ella sueña. Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme. Él fuma y obedece, ella habla y resplandece. Ella canta en su luna una canción y él la tira y se relave. Él pierde entre su pelo y ella se abraza fuerte y dice que las noches con sus lunas y las lunas con sus huesos nos secuestren a los dos. Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. Ella siempre mira hacia adelante y él jamás mira hacia atrás. Ella duerme y sueña porque no se acuerde, él escribe mientras ella duerme. Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme. Él fuma y obedece, ella habla y resplandece. Ella sonríe y devora la vida, él devora la vida y sonríe. Él sueña con dormir cuando ella duerme y sueña con soñar lo que ella sueña. Él escribe mientras ella duerme y suena. Que las noches con sus lunas y las lunas con sus huesos nos muestren a los dos Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos muestren a los dos Que los años y el presente nos sorprendan a los dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, final ¡Listos! ¡Vamos a explicar! Lo primero, patrón rítmico que vamos a utilizar durante toda la canción Este, un, dos, tres y... Taca, 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 taca Esto es, un taca, un abajo arriba, en las cuerdas graves de la guitarra o con poca intensidad ¿Vale? Y luego, otro taca, otro abajo arriba, en el que el abajo será especialmente con intensidad Taca, 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 taca Bien, va bastante frenético, así que hay que practicarlo bastante para que salga fluido Bien, fijaros en las cuatro primeras líneas, que vamos a llamarle primera estrofa, y esta es la progresión de acordes que hay que hacer. Re, re mach 7, si menor, sol, y se volvería a repetir. Si tenéis clara esta progresión, ya tenéis el 90% de la canción. Es hacer re por cuatro, que es dos, tres, cuatro. Una cosa muy importante sobre este patrón rítmico, y sobre todos los patrones rítmicos que entran suaves. El comienzo, la entrada a los acordes, es el taca suave, no es el taca fuerte, no confundáis el inicio del ritmo, que es algo que suele pasar mucho con este tipo de patrones. Es decir, un, dos, tres, y suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, y cambio y entro en el suave. ¿Ok? Bien, este es el re tal y como lo conocéis. Segundo acorde, re mach 7, dedo 1, cejilla en cuerdas 1, 2 y 3 del traste 2. Y hago otras cuatro veces el patrón. Uno, dos, tres, cuatro. Si menor, cejilla en cuerdas 2 y con los dedos que os quedan, posición de la menor. Otras cuatro veces. Bien, si las cejillas se os atrancan, podéis usar este si menor alternativa. Dedo 1, quinta cuerda, traste 2. Dedo 2, tercera cuerda, traste 2. Y dedo 3, segunda cuerda, traste 3. Dejad sonar la 1 al aire, ¿ok? Vale, os va a sonar un poco peor, pero más o menos se puede escapar del tema. ¿Vale? Bien, y un sol normal, otras cuatro veces. Bien, estas son las dos primeras líneas de voz. Después, fijaros en esta pequeña variación en cuanto a los tiempos. Ella vive en todo el mundo, y él ve el mundo por la tele. Ella es una diosa, y él es un cometa. Bien, ¿qué pasa aquí? Que el si menor, en vez de ser cuatro veces, es tres veces. Este tipo de irregularidades son muy típicas de Iván Ferreiro. Así que si estáis acostumbrados, no os va a costar nada. Pero si no, es un poco difícil acostumbrarse a que ese si menor es solamente tres veces. ¿Vale? Re 4, más 7, 4. Y ahora de repente, 1, 2, 3. Y a por el sol cuatro veces, ¿ok? Si os fijáis, encaja la letra perfectamente. Tenéis que cantar mientras tocáis. Bien, siguientes dos líneas. Es lo mismo. Ella duerme por las noches, y no recuerda lo que sueña. Él sueña con dormir cuando ella duerme. Y sueña con soñar lo que ella sueña. Y en ña, de sueña, entra la instrumental. Bien, ese si menor, ojo, cuatro veces. Solamente aparece tres veces en ese momento de la canción, y no vuelve a aparecer más tres veces. Siempre aparece cuatro. Bien, entramos en la instrumental, que nos vamos a parar para explicar la melodía, pero los acordes que irían por detrás serían... Y sueña con soñar lo que ella sueña. Y sueña con soñar lo que ella sueña. Y último sol, uno, dos, tres, cuatro. Ella es la esper... Vale, y entraría lo que yo llamo puente a estribillo. Bien, acordes del instrumental. Si menor por dos, re por dos, la mayor por dos, sol por dos. Y repite, si, re, la, pero el último sol por cuatro para enlazar con el puente a estribillo. Bien, vamos a pararnos aquí y vamos a estudiar la melodía que va por encima. La tocamos primero a velocidad original y con los tiempos que son... Un, dos, tres, y... Tres, y... Vale, bien. Mano derecha, posición de arpegio, cuerdas uno, dos y tres. Y pulgar preparado para atacar la cuarta. Solamente vamos a atacar la cuarta con el pulgar y la tercera con el dedo índice. Mano izquierda, dedos preparados. El dedo uno para accionar el traste nueve, dedo dos no lo vamos a utilizar, dedo tres para el traste once y dedo cuatro para el traste doce. Y fijaros lo que tenemos que hacer ahora con cuarta cuerda, por tanto, ataca pulgar de la mano derecha. Nueve, digo el número de traste. Nueve, once, doce, ¿ok? Nueve, once, doce. Ahora, con la tercera cuerda, hacemos nueve, once, doce, once, nueve. ¿Vale? Nueve, once, doce, once, nueve. Todas seguidas, fijaros. ¿Vale? Para terminar, en cuarta cuerda, traste once con el dedo tres, con su dedo correspondiente. ¿Vale? Bien, y fijaros la coletilla final de la melodía. ¿Vale? Tiene un doce, nueve con la cuarta cuerda, es decir, dedo cuatro, cuarta cuerda, traste doce, y dedo uno, cuarta cuerda, traste nueve. ¿Vale? Fijaros en los pulsos que hay para poder hacer esa coletilla. Pim, 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 pam, 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 los acordes y la otra la melodía vamos a seguir con la canción imaginad que salimos de la instrumental hay un sol por cuatro para terminar 1 2 3 y seguimos tocando lo mismo ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme él fuma y obedece que ella habla y resplandece seguimos igual y dice vale es decir cuando estemos en el si menor por cuatro tenemos que ir a por el sol y atacar solamente una vez 1 2 3 4 y un golpe en sol ok y entramos en el estribillo simplemente las dos primeras líneas arrastramos cada acorde que las noches con sus lunas y las lunas con sus huesos nos secuestren a los dos igual las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos dos ritmo ahora los años y el presente nos sorprendan a los dos dos y siempre y entra una nueva estrofa entonces simplemente hay que arrastrar hay que arrastrar acordes cada cuatro pulsos dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro vale o podéis medirlo cada dos como prefiráis un dos 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 como vosotros prefiráis bien vamos a estudiar la progresión de acordes la mayor sol mayor fa sostenido menor que es cejilla dos y con los dedos que os quedan posición de mi menor o bien una alternativa que os doy que es dedo uno sexta cuerda traste dos cuerda cinco taponada ya con la yema del dedo índice dedo dos tercera cuerda traste dos y dedo tres según perdón dedo dos cuarta cuerda traste dos y dedo tres tercera cuerda traste dos vale este fa sostenido menor os cuela bastante bien si las cejillas todavía no salen vale entonces noches con sus lunas y las lunas con sus huesos mi menor secuestren re si menor cualquiera de los dos fa sostenido menor cualquiera de los dos y sol vale recordar si menor y fa sostenido menor pueden ser si menor y fa sostenido menor como prefiráis ojo a los tiempos hay que ir con la letra las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos vale sol y entra ritmo para hacer re dos veces si menor dos veces la mayor dos veces y sol 4 vale 3 si menor la y sol 2 2 2 y 4 sigo nueva estrofa Ella siempre mira hacia adelante y él jamás mira hacia atrás Ella duerme y sueña que no se muere, él escribe mientras ella duerme Es decir, más de lo mismo, nuevo cuenta estribillo que hay una pequeña variación en la armonía Fijaros, dos primeras líneas iguales Ella es la esperanza de la humanidad y él escribe mientras ella duerme Él fuma y obedece, ella habla y resplandece ¡Ojo ahora! Ella sonríe y devora la vida, devora la vida y sonríe Él sueña todo el mar cuando ella duerme Y sueña con soñar lo que ella sueña Bien, ¿qué ha variado ahí? Re y en vez de ir a un mach 7 hace bajo en do sostenido El dedo 4 a quinta cuerda tras T4 intentando taponar ya con la yema del 4 la cuarta cuerda ¿Ok? Pues tenéis que hacer ahora 4 de re Y 4 de bajo en do sostenido ¿Ok? Repito ¿Vale? A veces también funciona ir a un la con bajo en do sostenido Es decir, la puesto de esta forma, cejilla en cuerdas 4, 3 y 2 del traste 2 La 1 no suena Y el dedo 3 en quinta cuerda tras T4 haciendo el bajo en do sostenido Que es realmente de donde sale ese bajo en do sostenido No es el caso de esta canción, es mucho mejor mantener re y hacer el bajo Pero a lo mejor os es más cómodo ir a la corve ¿Vale? Dentro de la incomodidad de estas dos posiciones Bien, luego viene un si menor por dos y un si menor con bajo en la por dos Que al si menor es retirarle la cejilla para que la quinta cuerda suene al aire Que es el bajo en la ¿Veis? E intento con el dedo pulgar asomando Taponar la cuerda 6 ¿Vale? Para que se note ese bajo en la Y luego ya un sol por cuatro ¿Ok? Fijaros en la cover, como lo he tocado para que veáis esa pequeña variación Bien, entra un instrumental que simplemente es más larga que la anterior Es si, re, la, sol, cada acorde por dos hasta cuatro veces Pero cuando terminamos la secuencia, el último sol, como hemos hecho antes Es cuatro veces como transición, ¿vale? Y repite Tercera vez Vale, cuarta y última Y el sol por cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bien, y entra un estribillo en el que ya no arrastramos los acordes, sino que tocamos el ritmo Fijaros Que las noches con sus lunas, perdón, y las lunas con sus huesos No se encuentren a los dos Cada acorde por dos Las lluvias y los soles Y las hojas en el suelo No se encuentren a los dos Los años y el presente No sorprendan a los Y en este sol, en vez de por cuatro es un por ocho A los dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y veréis que durante estas ocho veces suena un amago de melodía, ¿vale? Fijaros bien en la canción Y entra la instrumental final Que es esto Perdón Hasta que termine ahí el re Bien, ¿cómo hacemos ese instrumental final? Por cuatro de re Por cuatro de mar, siete Y ahora fijaros Tres de si menor Y una de re con bajo en fa sostenido Que lo pongo de esta forma El dedo uno Sexta cuerda tras de dos Quinta Taponada con la yema del dedo uno Dedo dos Tercera cuerda tras de dos Y ahora el tres O el cuatro Yo uso el cuatro En segunda cuerda tras de tres Y intento taponar la uno Con la yema del dedo cuatro ¿Vale? Y es uno Dos Tres Y solamente una De re con bajo en fa sostenido Para ir a un sol por cuatro ¿Vale? Y termináis en re Que yo hice un pequeño ralentimiento Alimentando en ese sol Bien Con esto Tenéis explicada la canción Ojo a este ritmo ¿Vale? Al hacerlo por dos En el estribillo Hay que usar bien Las flechas de transición Para llegar a tiempo A los acordes ¿Vale? Entonces vigiladlo bien Listo Dadle caña ¿Vale? ¿Vale?